Esto es una paella valenciana, hecha en Valencia capital, en la alquería del Pou, que se encuentra en la huerta de Valencia. Y desde esta misma huerta hallamos el origen de la paella valenciana, la verdadera receta. Es una receta que no acepta variaciones, sino son con algunos ingredientes que solo se consiguen en su temporada. Valencia es tierra de arroz. La albufera contiene hectáreas y hectáreas enormes dedicadas al cultivo del arroz. Se trabaja el arroz durante todo el año, en una u otra tarea según necesita. El parque natural de la albufera solo se encuentra a 10 kilómetros de Valencia. Y tan solo a unos minutos de la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, encontramos la alquería del Pou, en la misma huerta de Valencia, Valencia capital. La alquería del Pou hoy en día es un restaurante de tradición. Su carta es cocina valenciana y su plato estrella, la paella valenciana. No siendo el único, pues el resto de sus paellas son igualmente reconocidas. He quedado con ellos y nos van a enseñar a hacer una verdadera, auténtica paella valenciana. ¿Qué tal? Hola. Bienvenido a la alquería del Pou. Toni, ¿cómo estás? Ahora haremos una paellita. Muy bien. Hemos venido a grabar a la alquería del Pou la paella valenciana. Nos habéis invitado aquí a probarla y vamos a decir algo de alquería del Pou, que es uno de los restaurantes que tienen muchísimos arroces, todos valencianos. La paella valenciana, por supuesto, es la estrella y la hacéis muy bien hecha. ¿Y qué me puedes decir tú más de alquería del Pou? A ver, lo principal, la comida, claro. La comida es típica valenciana, el 90% es, casi el 100% es comida de aquí valenciana. No nos saltamos ningún paso, intentamos que sea purista, digamos en el sentido a la hora de hacer la paella no nos saltamos ningún proceso, intentamos hacerlo bien como si fuera en casa. Eso en cuanto a la comida, el servicio, pues son chicos muy amables, muy profesionales, un buen servicio de vinos. Sí, de eso doy fe, de eso doy fe. Y el local, hablamos del local. El local es muy grande, muy amplio, con muchas terrazas, buenos parkings y está en mitad de la huerta. Toni, amablemente, nos invita a entrar. El jefe de cocina de la alquería del Pou, ni más ni menos. Una arrocería brutal, de lo mejor que hay en Valencia y en toda la comodidad valenciana. ¿Qué nos explica esta paella valenciana? ¿Cómo la hacéis aquí en la alquería? A ver, nosotros en Valencia capital utilizamos un tipo de ingredientes, ¿vale? Para nosotros es la valenciana de aquí, de Valencia. Lo como ya, pollo, conejo, bachoqueta, caracoles, garrofón, en temporada alcachofas y una ramita de romero al final. Yo pienso que la paella valenciana, bajo mi humilde punto de vista, le puede añadir alguna costilla, y a lo mejor hígado de pollo en vez de conejo, eso no importa. Pato se le puede poner, no importa. O sea, en otros pueblos de la comunidad valenciana le añaden otro tipo de ingredientes, que para mí es igual de lícito, igual de bueno. De hecho, me encanta a mí. Yo no le pongo pimiento rojo a la paella, pero a mí me encanta. Sí. La zona de tabernes, que le pone las pelotitas de carne con sangre y todo eso, a mí me encanta. Aquí hago esto, es lo que se entiende aquí. Para mí todo es valenciana, todo. No hay nada que desmerecer a los demás. Para acabar un poco con el debate. Lo vengo a decir porque ahora se pone la bachoqueta durante todo el año, ¿vale? No poner la bachoqueta no significa que no sea una paella valenciana. Ten en cuenta que hace 100 años no había refrigeradores, el campo era de temporada, no había invernaderos, entonces se ponía lo que había, las verduras que había, verduras de temporada. En este caso, las alcachofas, guisantes, habas. Entonces, eso también es una paella valenciana. Tony, aquí están los ingredientes de la paella valenciana. Muy bien. En lo que es la carne, tenemos pollo, tenemos conejo y el higadito, ¿vale?, que hemos reservado. Muy bien. Lo que son verduras, tenemos el garrofón, que aquí lo hemos cocido un poquito porque es de remojo y está previamente deshidratado. Y la bachoqueta. Y opcional los caracoles. Opcional los caracoles. Opcional es porque aquí en Valencia se suelen poner. Muy bien. Luego, una verdura de temporada, que es la alcachofa, ¿vale?, que como todo el año no hay, en la época de alcachofas, en la época de invierno, lo solemos poner. Sí que hay, vale. Y ahora ya el sofrito, ¿no? El sofrito. Bueno, la sal, el tomate, el pimentón y aquí tenemos el aceite de oliva virgen. Y esto es el azafrán, ¿verdad? Sí, esto es el azafrán infusionado. Esto hacemos una infusión con hebras de azafrán y el agua un poquito caliente. Aquí tenemos el arroz. Sí, el arroz este que nosotros gastamos aquí es variedad albufera, que es un híbrido entre redondo y bomba. Comenzamos. La sal lo que hace es que no salte la carne cuando se fría y que no se queme el caldero. Aceite. Un vaso de beber agua, aproximadamente. Vamos a poner la carne, ¿vale? El pollo y el conejo. Yo estoy poniendo para una paella para cinco, estoy poniendo como medio pollo y medio conejo para cinco, para que se quede bastante llena y que tenga bastante sabor. El hingadito lo freiremos un poco y lo apartamos. Lo sacamos o lo ponemos en un rinconcito y ya está. Muy bien. Y ahora lo que hay que hacer es sofreír y dorar la carne, pero a fuego lento. Porque si se hace a fuego muy fuerte, lo que hace es que se sella por fuera y la carne se encalla por dentro. Se queda dura. Entonces hay que ir sacando las grasas y las proteínas de la carne en el aceite. Y eso se consigue a fuego lento. Una cosa que para mí es muy importante en una paella, ya estoy hablando ya a nivel doméstico, en casa, una paella con poco aceite no tiene arreglo. Es una paella, no tiene gracia, no tiene grasa, no tiene la chispa que tiene que tener. Una paella tiene que tener, no mucha, pero que tenga más aceite que menos. Cargarse de aceite, que si luego tiene mucha, pues se decanta un poco y se le quita. Pero una paella, eso es muy importante, una paella con poco aceite es una paella que no vale nada. El hígado se aparta porque si no se quema, se seca y demás. Cuando los paelleros hacían las paellas, no. Tony explica que entre amigos, cuando cocinaban la paella, se repartían el hígado, tomándose unas cervezas y era como un ritual. Ya empieza a coger, yo lo llamo color óxido. Una cosa que está mal frita, coge color negro, negruzco. Y el aceite está negruzco. Pero si está bien frita, que como estoy diciendo, coge el color de óxido. Hasta el color aceite, el aceite se transforma en óxido. Y la carne igual, la carne hará luego ahora una película entera, así de color óxido. Pongo el tomate. Y ahora, lo que hago es moverlo. Y lo que intento hacer es desglasar. El ácido del tomate despega todo lo que hay dentro. El ácido va quitándolo. Un truco ya para lo doméstico. El tomate, cuando lo echas, tiene una cantidad de agua. Poco a poco va perdiendo el agua. Y el tomate va haciendo como bolitas, pequeñas. Haciéndose bolitas. Lo que tenemos que conseguir es que el tomate pase de rojo a un color así, burdeo. Cuando tiene el tomate casi sofrito, echa las judías. Que van a estar expuestas muy poco al calor ahora, al sofrito. Ahora, en el centro, una cucharada de pimentón. Para una paella como esta, de cinco, una cucharadita de pimentón. Pequeña, no muy grande. Haremos una vueltecita, sin que se quene. Después de mezclar el pimentón, Toni le echa el agua. Y le pregunto cuánto le echa de agua. Entonces tiene que llenarse. Yo lo lleno por encima de los clavos. Y la dejo hervir poco a poco. Voy reduciendo. Porque también, no tiene que hervir muy fuerte. Mucho tiempo. Tiene que hervir a una temperatura constante media. Porque por lo mismo, porque si jueces muy fuerte, la carne se encalla. Y no saca lo que tiene que sacar. La conclusión es que va añadiendo agua, manteniendo siempre la altura de los tornillos. Su truco es que la pone caliente, para no romper el hervor. Y hacer el caldo le lleva unos 20 minutos. A continuación, Toni agregará el garrufó, que es de su propia huerta. Y luego los caracoles, que son optativos. Este garrufón es de aquí, es del terreno. Estaba seco. Lo hidratamos y lo precocemos cada vez para el restaurante. Lo precocemos, le damos un caldo muy corto para que esté precocido. Lo echamos ya. Y le damos los caracoles, que es lo mismo. Los caracoles tienen un toque de cocción, cuanto apenas. Y ahora ya sería que cociera todo a los unisófilosos. Durante estos 20 minutos haciéndose el caldo, Toni comenta que los caracoles se estilan en Valencia. Valencia capital, en la huerta. E incluirlos, insiste en que es opcional. Aquí tenemos, ya llevo un rato cociendo, le vamos a echar el azafrán infusionado. Que esto es lo que le dará el color. Cuando ya tiene el caldo, echa el arroz. El arroz se suele echar o en caballón o en cruz. Yo, bajo mi experiencia, lo he hecho repartiéndolo. ¿Vale? Pero para una persona que empieza, lo echa en caballón y que esté todo cubierto y es más fácil. ¿Vale? Yo lo voy a echar ya repartido y así me ahorro ese trabajo. El arroz siempre tiene tendencia a venirse al centro. Lo digo a la hora de esparcer. Entonces, siempre es aconsejable asistir en echar en las orillas, en las orillas. Porque si tiene exceso en las orillas, poco a poco va a ir para allá. Va a ir cayendo al centro. Va a ir cayendo al centro. Una vez tengo el arroz ya bien colocado y bien asentado, viene la parte de las alcachofas. Hay gente que las fríe y las saca. Hay gente que las tiene en la cocción todo el rato. Lo que hace es que le hacen a la paella de color verde y pierde un poco lo que es el color que buscamos de óxido que hemos dicho antes. ¿Vale? Entonces yo lo que hago es no las corto a un tamaño muy gordo. Lo puedes apreciar aquí. Es un tamaño más bien tirando a pequeño. Y las pongo ahora, al hervor. Pero, ya te digo, para que mantengan su estructura. ¿Vale? Que cuando te las eches a la boca, se note que lo que estás comiendo no son hojas. No son alcachofas, no alcachofas. Y ahora, ponemos el higadito ahí. Y luego habrá una pelea para ver que se lo come, claro. Le pregunto por el tiempo que mantiene el arroz en el fuego. Este arroz se puede ir hasta 18 minutos, perfecta 18, incluso hasta 20 minutos. Yo, yo, hablo de lo que yo hago, yo lo tengo entre 16 y 17, luego le doy el reposo. Los 7 u 8 primeros minutos mantiene el fuego fuerte, luego lo baja y los dos últimos lo baja un poco más. Ya empieza a asomar el arroz, lleva como 7 u 8 minutos. Ahora lo acabamos de ajustar, que le falta un poquito de sal, una mucha, porque ya le he puesto antes. Un pelín de sal, sin abusar. Y ahora viene lo que hablábamos antes de las paellas, de que en cada zona le hacen lo que ellos quieren, ¿no? O lo que ellos en su comarca, en su comarca o en su provincia suelen hacer. Aquí nosotros le ponemos un toque de romero, sin abusar, porque si no la paella sabe todo a romero. ¿Vale? Le ponemos una ramita en el centro y ya está. En general, más que el sabor, es un poco el olor. Cuando pasea la paella por el comedor o cuando te la estás comiendo, que perfume un poco el ambiente. Llegando al final, le pregunto si hace algo especial para acabarla. En 14, a fuego, ¿cómo va? A fuego, incluso los últimos dos, le bajaría mucho más el fuego. Y sería ya poquito a poquito, poquito a poquito. Y entonces lo que conseguimos es que la burbuja, enfoca bien ahí, la burbuja esta de aquí, no se rompa. Y se quede como una pequeña grasa, una pequeña tela por encima. La película. La película que queda por encima. Y eso lo haces cocinando a fuego lento a última hora. Muy bien. Y ya la tenemos hecha, ¿no? Sí, sí. Una vez seque, la paella está para ponerla en la mesa. Bueno, Toni, ¿qué tal? Aquí la tenemos. Ya está hecha. Fíjate tú. Ahora solo lo único que falta es disfrutarla. Disfrutarla, ¿no? Oye, lo que tú decías es cierto, ¿eh? El color tostadito, el óxido este, se ve perfectamente en el arroz. Y sobre todo, fíjate en lo que hemos dicho antes. La grasa toda pegada sobre la superficie del arroz. Que para mi punto de vista, está cocida perfecta. Vale, pues ahora vamos a comer. Toni, ¿qué te parece? Pues muy bien, a disfrutarla. Que para eso hemos venido. Y acabo como hemos comenzado. Mostrándoos este arroz. Un grano suelto y nutrido. Todo sabor. Buen sabor. Y agradeciendo al Quería del Pou que nos haya enseñado a hacer correctamente una paella valenciana. Os deseo que disfrutéis de esta receta. ¿Quieres conocer más restaurantes? Suscríbete a mi canal. Y si os ha gustado esta receta, en mis libros encontraréis muchas más. Y riquísimas. Se pueden conseguir en papel y digital. En español e inglés. Con enlaces a vídeos. Y el enlace a Amazon está en la descripción de este mismo vídeo. Además, también enlaces que informan de paellas y cómo conseguir productos como la ñora o el azafrán. ¡Feliz día!